Soy un ciudadano más, un indignado, y bueno, pues vamos a responder a las preguntas que voy a dar. Cuéntanos, ¿qué derecho urbano crees que habría que conquistar? Pues el derecho urbano. Nos hacen falta muchas fuentes. Eso es uno de ellos. ¿Y qué cosa crees que habría que quitarse del medio? ¿Qué derecho tenemos de abolir algo? ¿Qué abolimos? A mí no me gustan los límites, ni las delimitaciones. Creo que esta ciudad está muy acotada. Debería ser de acceso mucho más fácil y más libre. ¿Y qué protegemos de lo que ya tenemos? Los parques, los jardines, todo lo que sea naturaleza, aún en el entorno urbano. Vale, muchísimas gracias.